Hola, Vancouver. Soy Anne McNer-Newogel, la alcaldesa de la ciudad de Vancouver, y hoy es viernes 5 de marzo de 2021. Una vez más, gracias a Judith y Alex, nuestros intérpretes de lenguaje de señas en el día de hoy. Mientras el condado de Clark sigue adaptándose y reinicia actividades al pasar a la fase 2 del plan de reapertura del gobernador del mes pasado, el esfuerzo por vacunar a los residentes de Washington sigue aumentando. Nos emociona contarles hoy que Salud Pública del condado de Clark y Safeway, en asociación con la ciudad de Vancouver, abrió un sitio de vacunación contra el COVID-19 en el estacionamiento del Tower Mall, en el centro de Vancouver. En los últimos días, Salud Pública envió correos electrónicos y llamó a personas que están en la lista de referidos para ofrecer citas en el sitio de vacunación del Tower Mall. No obstante, muchas de esas ofertas no tuvieron respuesta, y hay horarios para citas que no están llenos, por eso si actualmente es elegible para las fases 1A o 1B del nivel 1, puede hacer ahora una cita en el sitio web de Safeway que aparece en la pantalla. Este enlace también aparecerá en la descripción del video. El sitio de vacunación funcionará los viernes, sábados, lunes y martes y ofrecerá opciones de prueba en vehículos y a quienes lleguen a pie en el estacionamiento del Tower Mall. Cada día se puede vacunar a 600 personas y el condado de Clark ha indicado que se podrían agregar más días en las próximas semanas si hubiera dosis de vacunas disponibles. Salud Pública del Condado de Clark también está trabajando con socios comunitarios para apoyar sitios de vacunación itinerantes en toda la comunidad y ofrecer citas en el sitio de vacunación del Tower Mall a poblaciones históricamente marginadas que se vieron desproporcionadamente afectadas por el virus para asegurar un acceso más equitativo a las vacunas. Esta ciudad apoya al sitio de vacunación proporcionando acceso al Tower Mall y ayudando al personal con sus necesidades logísticas y de gestión del sitio. Los miembros del Departamento de Bomberos de Vancouver con capacitación médica están a disposición para observar a las personas durante el período de recuperación posterior a la vacunación. El sitio comunitario para pruebas gratuitas de COVID que la ciudad abrió en asociación con Salud Pública del Condado de Clark y otros socios también seguirá funcionando en el Tower Mall. Se ha reorganizado la disposición para ofrecer ambos servicios en lados opuestos del edificio. Para obtener más detalles sobre el sitio de prueba consulte el sitio web clarkarneycovidtesting.org. Tanto el sitio de vacunación como el de prueba en el Tower Mall son accesibles conforme a los requisitos de la ley para estadounidenses con discapacidades y ambos ofrecen servicios en varios idiomas. Hay más detalles sobre el nuevo sitio de vacunación en los sitios web de la ciudad y del condado de Clark. Pero hay otras buenas noticias sobre las vacunas. Luego de la directiva del presidente Biden de priorizar la vacunación de maestros y trabajadores de guarderías, el pasado martes, el gobernador Jay Inslee emitió una declaración en la que agregó a docentes y trabajadores de guarderías licenciados a la fase 1b del nivel 1 de Washington inmediatamente. Esto significa que todos los maestros y trabajadores de guarderías ahora califican para vacunarse, lo que es una excelente noticia para la reapertura de nuestras escuelas y para que todos los maestros y los niños vuelvan a las aulas lo antes posible. Además, el sitio sigue enfocándose en la vacunación de quienes corren más riesgo, incluyendo a adultos mayores y a quienes enfrentan las mayores brechas de equidad. Hoy el estado anunció cambios en su cronograma y amplió los criterios de elegibilidad para vacunarse. A partir del 22 de marzo, la fase 1b del nivel 2 incluirá también a trabajadores fundamentales de la agricultura, del procesamiento de alimentos, de tiendas de comestibles, del tránsito público, bomberos, policías y personal de cárceles. Repito que esto regirá desde el 22 de marzo. Este nivel también incluye a personas mayores de 16 años que estén embarazadas o tengan una discapacidad que las ponga en una categoría de alto riesgo. El 12 de abril, las personas de 50 años en adelante con dos comorbilidades, incluyendo cáncer, diabetes y cardiopatías, calificarán para recibir la vacuna. El 26 de abril, las personas con una comorbilidad que vivan en entornos comunitarios, inclusive personas sin hogar o en entornos tales como refugios, que tengan servicios de acceso, calificarán para recibir la vacuna. Repito, el 12 de abril, las personas de 50 en adelante con dos comorbilidades y el 26 de abril, las que tengan una comorbilidad y vivan en entornos comunitarios. El estado tiene planeado anunciar más detalles el lunes 8 de marzo. Hay más noticias positivas sobre vacunas. La producción y distribución actual de vacunas va en aumento y la FDA ha aprobado una tercera vacuna eficaz. La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere una dosis y se espera que aumente la disponibilidad de vacunas y ayude a acelerar nuestra lucha contra la pandemia. Para obtener información general sobre las vacunas, la elegibilidad y cómo acceder a ellas, visite el sitio web de salud pública del condado de Clark. Una vez más, la dirección aparece en la pantalla. En Washington ya se superaron las 5.000 muertes por COVID-19. Hablamos de 5.000 personas que perdieron la vida por este virus terrible. Yo ya me vacuné y aliento a todos quienes sean elegibles a hacer una cita o anotarse en una lista de espera para vacunarse. Está científicamente comprobado que las tres vacunas son eficaces para prevenir una enfermedad grave y la muerte. Es preciso que se vacune la mayor cantidad posible de personas para ayudar a detener la propagación del virus y proteger a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a la comunidad. El condado de Clark, junto con todas las regiones de Washington, sigue en fase 2 y se reinician muchas más actividades y operaciones comerciales. El gobernador anunció que ningún condado volverá a la fase 1. Por eso les recuerdo rápidamente lo que es la fase 2. Nuestros restaurantes pueden volver a atender a los clientes en el interior al 25% de capacidad. Las reuniones sociales al aire libre están limitadas a 15 personas de hasta dos núcleos familiares. Ahora se permiten las reuniones en el interior con un total de hasta 5 personas de dos núcleos familiares. Las instalaciones y actividades de recreación y ejercicio, como los gimnasios y las oficinas interiores, pueden tener una ocupación máxima del 25% de su capacidad. Los espectáculos en el interior, como los cines y las pistas de bolos, pueden volver a abrir con una ocupación máxima del 25% de la capacidad o 200 personas, lo que sea menos. Se pueden retomar las ceremonias y reuniones en el interior asociadas con casamientos y funerales y los deportes, el ejercicio y los espectáculos al aire libre pueden funcionar con un máximo de 200 personas. El departamento de Parques y Recreación de la Ciudad aumentó los programas y servicios conforme a las pautas de salud y seguridad de los CDC. Los centros comunitarios de Furstenburg y Marshall están abiertos con reserva y los visitantes pueden elegir áreas para hacer deporte, clases de ejercicios en grupo, canchas de pickleball, etcétera, cuando hacen su reserva. Además, está abierta la piscina de Furstenburg y se puede reservar para hidrogimnasia y clases de natación individuales de niños de tres años en adelante. Las inscripciones para becas de recreación Everybody Plays Todos Juegan de 2021 ya están abiertas. La beca cubre el 50% de la matrícula a todos los niños elegibles y participantes de núcleos familiares calificados. Por lo tanto, si es elegible, su núcleo familiar recibirá automáticamente los beneficios de la beca al inscribirse en los programas de recreación de 2021. Una vez otorgada la beca, no tendrá que volver a postularse en el año calendario y encontrarán la solicitud de inscripción en el sitio web de la ciudad. Se están agregando oportunidades de recreación según lo permitan las pautas del COVID. Visiten el sitio de parques y recreación en el sitio web de la ciudad de Vancouver y hagan clic en el botón actividades para obtener más información. ¡Wow! Hay tanta información. La primavera está llegando y las cosas se ven más brillantes. Estamos llegando al final del túnel y vemos la luz. Estamos sumamente cerca. Y hasta entonces, mantente fuerte Vancouver. Usen las cubiertas para la cara y mantengan el distanciamiento físico con personas ajenas a su núcleo familiar. Intenten evitar las reuniones para evitar la propagación del virus. Queremos ayudar a todos en nuestra comunidad a mantenerse sanos hasta que se pueda vacunar a más personas. Les deseo lo mejor y por favor, cuídense. Gracias. 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 Gracias.